El próximo 9 de abril se conmemora a nivel nacional el Día de las Víctimas. En el municipio, varias actividades se tienen planeadas en reconocimiento a los que padecieron el conflicto armado en Sonzón. Estas actividades se están programando desde la Mesa Municipal de Víctimas y varias instituciones de Sonzón. Por tal motivo, ese viernes entonces tendremos a las 10 de la mañana una santa eucaristía en la parroquia de la Catedral en conmemoración a las víctimas. Posteriormente, a las 6 de la tarde, tendremos una gala de reconocimiento a algunas víctimas del municipio de Sonzón. Esto con el fin de no pasar el Día de Conmemoración de las Víctimas en alto y porque en sí Sonzón ha tenido esta deuda para con las víctimas. No desconocemos el trabajo que desde el inicio de la ola de violencia en el municipio de Sonzón, algunos sonzoneños tuvieron esa valentía de empezar a formar grupos, después unas asociaciones, y que hoy en día estamos fortalecidos gracias a esas personas. La conmemoración del Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado se celebra cada 9 de abril desde el año 2011. De la Santa Misa pueden participar las personas que sean víctimas o la comunidad en general que quiere apoyar este día la conmemoración de las víctimas. Ya para el evento de las 6 de la tarde, como es en espacio cerrado y ante la creciente situación de nuevo de los casos de COVID-19 a nivel de Antioquia y a nivel nacional, pues tendremos un aforo, los cuales serán unos invitados a los cuales les llegará la tarjeta de invitación. A la Santa Misa sí, están invitados, pero para la ceremonia de reconocimiento en el Teatro Itaré, sí es con tarjeta de invitación por el aforo. Se reitera que la Eucaristía por las víctimas del conflicto en Sonzón será el próximo viernes 9 de abril a las 10 de la mañana en la parroquia La Catedral.